Buenas tardes, profesora, y también darles una muy bienvenida a los que hoy nos acompañan, dignatarios mayas. Decirle, profesora, que hoy, pues esta reunión tan importante dentro también de la obligación que usted tiene como titular de este instituto, nosotros queremos transmitir lo que vemos hoy precisamente en esas comunidades, pero también hoy lo vemos en los ojos de los dignatarios que están aquí presentes, que son ojos cansados, que son manos que han trabajado por Quintana Roo, y sí, desafortunadamente, necesitamos encontrar el camino correcto para darle mayores resultados. Como usted lo menciona, a través del Congreso del Estado, a través de esta comisión, el diputado presidente también ha trabajado y se ha trabajado mucho en encontrar la herramienta legislativa, los métodos para que pueda tener mayor participación la comunidad indígena. Usted tiene ante sus manos el poder de dar resultados a cinco municipios de los once que comprende nuestro Estado, Quintana Roo. Usted tiene una gran responsabilidad porque esos municipios son los que nos dan la imagen internacional de que aquí se fomenta, se desarrolla, pero sobre todo se cuida una cultura tan importante como es la cultura maya. Si bien es cierto, y qué bueno que lo toma en cuenta, el hecho que es necesario que indígenas participen más en política, que se ha estado trabajando para encontrar estas candidaturas indígenas, para que ellos también puedan estar en un momento aquí representando a sus comunidades, ellos que saben a fondo la situación de las comunidades. Pero también creo que es necesario, profesora, que dentro de todos los departamentos que se tiene dentro del instituto, se pueda colaborar con mayor fuerza con la gente que está encargada, en el caso, por ejemplo, de la dirección de consulta y estudios indígenas, que sí nos hubiera gustado conocer más cuáles son los avances que se ha tenido, cuáles son lo que en este año, a pesar de la contingencia, se ha logrado. Tenemos un departamento de participación en consulta indígena, que es lo que hasta ahora llevamos trabajado en consulta a través de ustedes como instituto, está el departamento de difusión y comunicación intercultural, cuáles son los avances, cuáles son los logros, qué es lo que ustedes como instituto logran crear con esa marca de que ustedes están, como lo mencionaba también parte de quienes la acompañan, que el instituto orienta, coordina y evalúa todos los programas y políticas también que puedan traer este desarrollo a las comunidades indígenas. De lo que se presentó se enfocaba y al parecer se dirigía más a la atención que usted ha dado y sobre todo a la parte de asistencia social que se le ha dado a los habitantes de la zona maya. Necesitamos, yo se lo pido también dentro de esta comisión, que podamos evaluar a todos quienes están dentro dirigiendo estos departamentos para saber si tienen la formación y la experiencia para que puedan también ellos fortalecer a usted y su liderazgo y poder dar más resultados a el pueblo indígena. Como usted lo menciona y también sus colaboradores, hasta el día de hoy únicamente el 40% del presupuesto es lo que han entregado por parte del Estado y bueno, se refleja y es muy claro en la presentación. Decirle que la pregunta también sería en este caso porque poco se ha mencionado de los jóvenes indígenas que los jóvenes son quienes a los que debemos de fomentar cada día más el conservar y aprender de su cultura y aprender de su lengua. ¿Qué se ha hecho a favor de los jóvenes indígenas mayas para que puedan dar un mayor desarrollo en sus comunidades? Entonces, esa sería mi pregunta directamente y referente al tema de mujeres, vemos que únicamente son capacitaciones. Si nos podría ampliar, ¿cuáles son exactamente los temas a tratar para las mujeres en estas capacitaciones? Y ponerme a la disposición de todos los dignatarios de las comunidades indígenas, es tiempo de escucharlos y se está trabajando también para que sea obligatorio escucharlos y que sean ellos quienes dirijan los programas a futuro aquí en nuestro Estado. ¿Es cuánto? Tiene el uso de la voz la profesora Maramo Arrega. Diputada, muchas gracias por su comentario. Claro que sí, con gusto le ampliaremos y lo haremos por escrito para pasárselo. Con gusto. Gracias por ver el video.